El Láser CO2 es mi sistema preferido para tratar lesiones cutáneas. Para tratar lesiones cutáneas primero tenemos que diagnosticarlas. Esto es un fibroma péndulo chiquitín que ya está anestesiado, por eso veis ahí la puntita de sangre. Con este tipo de lesiones no suele haber dudas diagnósticas, pero lo que sí que con lo que podemos tener dudas diagnósticas son con los nebus, con los lunares. Y ahí sí que es bueno que el profesional que te lo haga sea dermatólogo, controle dermatoscopia para estar seguro de que la lesión que te vaya a quitar es absolutamente un nebus intradérmico, sin nada de atipia y de esa forma lo podamos hacer con un láser de CO2 sin ningún riesgo. Aún así tu dermatólogo lo que hará es, si tiene una pequeña duda diagnóstica, afeitará la lesión, la mandará a analizar y luego ya con el láser de CO2 que quemará la base para dejarlo lo mejor posible.